Hola, soy Ana Lucía López Torres, hija de Pedro José López y Carmen Lucía Torres Sequera. Soy consteladora familiar, egresada de esa gran escuela llamada Ecosí, Escuela de Constelaciones Sistémicas Cuánticas, liderada por la maestra Milagros Ortega Vázquez y José Manuel Pérez. Durante mi estadía en esta escuela me pude percachar del peso que pueden tener las creencias en nuestras vidas. Las creencias son contratos que vienen dados desde los tatarabuelos y los bisabuelos y vienen viajando a través de toda nuestra historia. Entonces, yo pude darme cuenta de que estas creencias pueden ser transformadas en cosas positivas. Y por eso le agradezco mucho a Ecosí por esta transformación y esta evolución. Y por eso los invito a todos a inscribirse en esta gran escuela, Ecosí. Y ahora les doy la bienvenida a mi forchat que se llama Las Creencias. Gracias, sean todos bienvenidos.